Seguimos con otro tema relacionado con Colombia. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, informó que su gobierno estableció contactos con sus pares colombianos para lograr un acuerdo en torno al cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre los nuevos límites marítimos entre ambas naciones. Hemos estado esperando y esperamos que el gobierno de Colombia decida de una vez por todas a acatar el fallo de la Corte. Hemos establecido también contactos con las autoridades del gobierno de Colombia con el fin de que esto ayude a que se pueda avanzar más rápidamente en el cumplimiento del mandato de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.